Ay Moria, que bien se te ve, con tu monumento sin par Ay Moria, que bien se te ve, con tu monumento sin par Chiribit, chiribit, ay que bien se te ve Chiribit, chiribit, ay que bien se te ve Cuando tú sales hay cena con ese cuerpo monumental Todos se ponen de pie y es para aplaudir a Moria Kazan Cuando tú sales hay cena con ese cuerpo monumental Todos se ponen de pie y es para aplaudir a Moria Kazan En el club privado, de Rita Tordero Ella es la pantera, sí señor, de Matadero En el club privado, de Rita Tordero Ella es la pantera, sí señor, de Matadero Chiribit, chiribit, ay que bien se te ve Chiribit, chiribit, ay que bien se te ve Gózalo, gózalo, así Cuando tú sales hay cena con ese cuerpo monumental Sí, todos se ponen de pie y es para aplaudir a Moria Kazan En el club privado, de Rita Tordero En el club privado, de Rita Tordero Ella es la pantera, sí señor, de Matadero Chiribit, chiribit, ay que bien se te ve 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 ¡Suscríbete al canal!